Estás en la mesa redonda, aunque vamos a ir por partes, por así decir, de jóvenes youtubers y superamericanos, una nueva visión de España y la hispanidad. Bueno, te damos la bienvenida, muchas gracias, aquí tienes un público que ya verás que es entregado. Y bien, lo que te quería preguntar, antes que nada, una pregunta muy difícil. ¿Por qué hacer estos vídeos? Bueno, obviamente empezó todo con una connotación personal, cuando pasó todo lo de la pandemia, me quedé sin trabajo con muchísima gente y quería estar muy cercana a lo que a mí me gusta desarrollar en mi carrera, que yo soy periodista, entonces quería mantenerme creando contenido, editando vídeos y bueno, era algo que yo no tenía, yo no tenía canal de YouTube antes de ese momento porque lo abrí en abril, justo un mes después de que cerraron todo, por ejemplo, el país donde yo vivía, que era México, lo cerraron todo en marzo y bueno, decidí empezar con estos vídeos. ¿Por qué elegí esta temática? ¿Por qué este tipo de vídeos? Bueno, porque soy una persona que me gusta mucho hacer contenido, pero real, digamos en cuanto a mi experiencia y a mis opiniones, según las cosas que yo he vivido, las cosas que he tenido que pasar. Y empecé con este tipo de contenido en México. Me gustó muchísimo la receptividad de la gente, me gustó cuando yo me sentí haciéndolo y cuando me vine a vivir acá a España, pues quise continuar con la misma temática, pero ahora trayendo las experiencias que yo tenía, no solamente de mi país de origen, que es Venezuela, sino también de mi experiencia en México y acoplarlo a mi nueva realidad en España. Entonces, digamos que el motivo central fue este. Muy bien, bueno, sabes que nos han contraprogramado un poco la Cumbre Iberoamericana, el evento, el Congreso de la Lengua Española, pero aún así hemos conseguido contactar contigo y tener este momento. ¿Qué representaba España en tu infancia para ti allí? Pues España siempre estuvo muy presente en mi vida porque mis abuelos ya eran españoles. Mis abuelos eran de Tenerife los dos, ellos me migraron a Venezuela en la guerra civil. Y obviamente, aunque yo nunca había pisado en España, hasta el momento actual, siempre comí comida española de pequeña, sabía ciertas palabras. O sea, era como que siempre mi segunda nacionalidad, mi abuela me hablaba mucho de lo que ella había vivido de pequeña. Siempre estuvo muy presente. España siempre ha sido, siempre ha sido, aunque no lo conocía, mi patria también. Entonces, presente ha estado siempre. Muy bien. Y ahora aquí, ¿qué te ha aportado estos años de estar aquí en España? ¿Cómo te sientes? Pues tengo meses, tengo meses. Tengo nueve meses en España. ¿Nueve meses? ¿Por qué va a tener que nacer aquí? Nueve. Tengo nueve meses en España y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me ha aportado... Soy una persona que se adapta muy fácil. Que he tenido que cambiar de país varias veces. O he querido cambiar de país varias veces. Y me ha encantado España porque siento como que no he tenido que adaptar en este sentido. A México sí me tuve que adaptar. Pero creo que España, la cultura, la gente, las expresiones, la manera de bromear, incluso, la comida. Y todo este tipo de cosas se parecen mucho a la cultura venezolana o nosotros nos parecemos a ustedes o como venga. Pero me ha aportado como a esa sensación de que aunque no me vuelve a Venezuela, es como que vuelve a llegar a casa. Ah, qué bonito. Sí, sí, sí. ¿Qué crees que aportan estas grabaciones? Es un fenómeno que yo creo que desde hace unos 3-4 años, personas jóvenes que venís aquí a Hispanoamérica. Vígate ya, digo, a Hispanoamérica. Esto es Hispanoamérica también. Espérense, Hispanoamérica. Sí, sí, sí. ¿Qué veis a España o desde allí? ¿Qué crees que aporta estas grabaciones y por qué se ven tanto? Bueno, lo primero que te puedo responder en cuanto a por qué salen tanto, bueno, primero obviamente las redes sociales, social media ha sido un boom o un fenómeno, como tú lo has dicho, en los últimos años, súper importante y súper creciente y ha hecho que todas las cosas en la actualidad cambien, quizás para bien, pero también tiene su parte, ha tenido también su parte negativa. ¿Por qué salen este tipo de videos? Salen este tipo de videos, lo que te puedo decir es mi experiencia o por qué yo los hago y el por qué. Aparte de que en el tema de opinión era algo que a mí me gustaba mucho desarrollar, también me di cuenta que los videos, por ejemplo, yo hacía videos muy elaborados acerca de cualquier otra temática y no tenía tantas vistas como un video de repente mucho más relajado, pero dándome opinión acerca de las cosas que más me gustaban de España, las cosas que menos me gustaban, las cosas extrañas que vi, porque a la gente generalmente de los países les gusta mucho ver qué opina una persona que acaba de llegar, qué vio de raro, porque para ti eso no es raro, porque es lo que te hizo toda tu vida. Entonces, es como ese tipo de curiosidad, te ven, wow, qué es eso que para mí es lo único que existe o lo normal y qué curioso es cómo los demás lo ven diferente o cómo los demás lo ven raro o cómo para los demás es una novedad. Entonces, ese tipo de cosas generan muchísimo interés en el público y son las cosas más importantes y más sencillas. Como te digo, a veces hago videos que me gusta mucho editar, que tienen mucho guión, que son súper elaborados y no tienen tanto pegue como un video donde estoy relajada hablando de, oye, las cosas raras que me parecieron de España en estos meses o las cosas que veo que en la que Venezuela nunca pasarían y aquí pasan de manera habitual. Eso es un fenómeno impresionante y pues los invito a ver este tipo de videos de diferentes canales y se van a dar cuenta que los mayores vistas son de este tipo de temas. Sí, que siguen esa retórica, es verdad, que ya es casi un género, un sub-género dentro de los videos así. Pero también nos ayuda a los españoles, en nuestro caso, a ver con ojos nuevos, cosas que damos por hechas o un poco tópicos y no, y de repente vemos otro lado, otra esquina, ¿no? Que también yo creo que eso os lo tenemos que agradecer. Si quieres darnos algún mensaje, lo que quieras decir o hablar, pues aquí tienes el, para ti, Pista Libre. Pues bueno, primero como un agradecimiento súper especial a todos porque creo que España es un país que acoge muy bien a los extranjeros, independientemente de que los venezolanos, como bien saben, están migrando a diferentes países. Creo que España es un destino en el que las personas se sienten muy a gusto. Es como que la tierra donde hay lugar para todo. O sea, es un país que estoy acostumbrado a ver muchas culturas. Por ejemplo, yo viviendo en México, me recuerdo, como todo el mundo me preguntaba, a cada minuto, ¿de dónde eres? Y aquí en España la gente no me pregunta de dónde soy. Como que ellos saben que no soy de aquí, pero es que la verdad que como que es normal. Como que ya no hay tanta gente de fuera que pues ya no te preguntas de dónde eres. Entonces, pues ese mensaje es muy especial. A agradecimiento pues a todos los españoles. A decirles que voy a seguir haciendo videos. Claro que sí, estoy haciendo últimamente muchos blogs de lugares. Es impresionante como cada lugar es tan diferente, como cada lugar tiene tantas cosas para aportar. Y me falta muchísimo. Tengo un poco tiempo aquí. He conocido como cuatro lugares, ciudades diferentes. Y voy por más, voy por más. Pero bueno, muchísimas gracias por invitarme también. Yo encantada de participar en este tipo de cosas. Y gracias por haberme tomado en cuenta, por haber tomado en cuenta mi contenido. que aunque parece un trabajo fácil, no lo es. No, no es un trabajo detrás. Entonces, pues es bueno que la gente también, así como en las redes sociales, mucha gente te ataca. Es bueno ver como vale la pena porque mucha gente toma en cuenta el trabajo y lo que haces. Entonces, gracias por eso. Gracias. 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 ¿Alguien de público hace una pregunta? Claro. Nos hemos quedado todos agonadados. Como que no van a tener preguntas. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo tengo una pregunta. Vale. Ahora vamos a ir. Pregunta margatoria. Hola Andrea. Hola. Hola Andrea. Encantada de conocerte. Encantada de conocerte. Y bueno, yo es que me ha entrado mucha curiosidad por ver tus vídeos. Pero ahora me ha entrado curiosidad por conocer qué es lo que más te ha rayado que no te ha gustado de aquí y qué es lo que más te ha gustado hasta ahora. Y también de los lugares que has conocido, pues cuál es el que te ha resultado más carismático o más atractivo o más enriquecedor. No, igualmente un placer desconocernos a todos. Pues bueno, las cosas, todavía no he hecho un vídeo de las cosas que no me han gustado. Porque las encuentro complicado hacer ese tipo de vídeos y tampoco es como que tenga una lista de cosas que no me hayan gustado. Lo que más me ha gustado de España es esa normalidad, lo que acabo de mencionar. La normalidad con el extranjero. La comida, porque soy amante de los mariscos diciendo que hay uno cada quina. Hasta más gratis. Cuando vas a tomar algo, eso en Latinoamérica es imposible. Y si tú te vas a comer una, si tú no tienes que pagarla. Y me parece maravilloso. Es como muy... Es como una gaza pop. Y creo que por eso es tan típico sentarse en una terraza a tomar algo. De las cosas que quizás a mí me han gustado, que ya no existen, porque creo que fue mala suerte que tuve cuando llegué un día. Que vengo de un país donde el servicio es muy amable y un día llegué y un camarero me atendió un poco mal. Fue un poco fuerte conmigo. Pero después no me pasó más. Entonces no puedo decir que es algo que no me gusta porque no es algo generalizado. Así que un poco eso. De los lugares que he conocido. Solamente he conocido... Fui a Bilbao, fui a Barcelona, Segovia, Toledo. Y por supuesto, bueno, muchísimos lugares de Madrid, que es donde vivo ahora. Bueno, todos tienen algo. Madrid es mágica y maravillosa. Es una ciudad donde, no sé si es donde voy a vivir siempre, pero ya te digo yo que el tiempo me voy a quedar, sin duda alguna. Pero Toledo me pareció impresionante. Y bueno, Segovia también. Es que me hacen una pregunta muy difícil. Pero Toledo me pareció maravilloso. Me metí en todos los museos. Tengo un video en el canal de eso y de Segovia también, así que lo pueden ir a ver. Y traté de abarcar en un día la mayor cantidad de iglesias, museos, buscando la historia de cada uno. Y me pareció lugares como de películas. Que tú crees que los ambientan solamente para las películas y que son solamente recreados. Me di cuenta que no me si existen y que están aquí en España. Así que, eso es maravilloso. ¿Alguien más? Pues muchas gracias y le voy a hacer lo mismo que le he dicho antes a Eugenia. Gracias por venir a conquistarnos con vuestro cariño, vuestra energía. Porque nos ayudáis a reconquistarnos a vosotros también con vuestra nueva mirada. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.